Un gran saludo para mis hermanos del alma, Carvallecos y Melio Guardia, ¡apúyalo! Cuando la luna plateaba el valle, llegando, te vi llegando, tu herida tan floreadita, revoloteando, revoloteando, yo que estaba tan solo y triste, desesperando, desesperando, la rica leña de tus encantos, enamorando, enamorando. Enamorando, enamorando, la leña, la leña mía, cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo, enamorando, 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 enamorando. El bañetero nos vio juntitos, embelezados, embelezados, luna y lucero nos contemplaban, enamorados, enamorados, todo empezó sin querer queriendo, ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Tus amores que de caleña, aprisionado, aprisionado. Aprisionado, aprisionado, la leña, la leña mía, cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo, enamorando, enamorando, enamorando. Enamorando, enamorando, caldeña, caldeña mía, enamorando, enamorando, me fui sin querer queriendo, enamorando, enamorando, caldeña de tus encantos, enamorando, 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 me fui sin querer queriendo, enamorando, enamorando. Apúyalo, para que lo bailen, Gema y Noah, Tantal. Poco a poco yo me fui enamorando de ti, poco a poco y en tus brazos me hiciste sentir el amor. Poco a poco yo me fui enamorando de ti, poco a poco y en tus brazos me hiciste sentir el amor. Pero no sabía lo que me iba a pasar, que de ti, mi amor, yo me iba a enamorar. Un beso, un beso, un beso tan solo te pido, un beso que diga te quiero mi amor, con el corazón. Un beso, un beso tan solo te pido, un beso que diga te quiero mi amor, con el corazón. Un beso, un beso, un beso, un beso. Un beso, un beso, un beso, un beso que diga te quiero el amor. Un beso, un beso, un beso. Poco a poco yo me fui enamorando de ti, poco a poco y en tus brazos me hiciste sentir el amor Poco a poco yo me fui enamorando de ti, poco a poco y en tus brazos me hiciste sentir el amor Pero no sabía lo que me iba a pasar, que de ti mi amor yo me iba a enamorar Un beso, un beso tan solo te pido, un beso que diga te quiero mi amor, con el corazón Un beso, un beso tan solo te pido, un beso que diga te quiero mi amor Con el corazón Estás en el recuerdo y entre las pocas Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo saber que ya no puedes vivir conmigo Y el dulce reconocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Eh! ¡Gracias Pequeño Santamonte! ¡Gracias Peque! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Con besos de tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero que en mi corazón tu nostalgia es dulce y buena ¡Ay! 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 ¡Cien agueros! Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo y lo siento aquí Me da un coquilleo y lo siento acá Ay, papi, no beses así Tengo suficiente ya Basta, basta de una vez Ay, mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Papi, no beses así Tengo suficiente ya Basta, basta de una vez Ay, mira, me voy a caer Ay, ay, ay Cien agueros Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo y lo siento aquí Me da un coquilleo y lo siento acá Ay, papi, no beses así Ay, mira, me voy a caer Papi, no beses así Tengo suficiente ya Basta, basta de una vez Ay, mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Al estilo de los cien agueros Apúyalo Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estes arrepentida No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De la mente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Y dime dónde y cuándo Apúyalo Los cien agueros Tal vez sea necesario Darnos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Y dime dónde y cuándo Música 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 Un día sin adera para gozar En esta caloarrancha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta caloarrancha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Adiós canoa Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té Al son de la luna Me voy pa' de té Canoita adiós Me voy pa' de té Adiós canoa Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té Adiós canoa Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té Me voy pa' de té Al son de la luna Me voy pa' de té Rompiendo la bruma Me voy pa' de té Canoita adiós Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa Me voy pa' de té Rayando la aurora Me voy pa' de té Al son de la luna Me voy pa' de té Rompiendo la bruma Me voy pa' de té Ay pa' de té Ay pa' de té Ay pa' de té Ay pa' de té Un gran saludo Para toda la familia Acosta, adiós Sabor Cienajeros Para vos, Anderita Ortiz Mucho cariño ¿Qué le digo si la miro Cuando la viro pasar Mi corazón se entremece Y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar? Mi corazón se entremece Y empieza a tartamudear La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Apúyalo 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 Sinarelo Sinarelo Con la del moño colorado Con la del moño colorado Con la del moño colorado Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moño colorado Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La que lo baile Sandra Lavi Diego y Brian Los Cien agueros ¡Apúyalo! Los cielagueros Si tú que te has hecho cara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tú no pierdas lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entendería que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso mil noches pensando La forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil gozas bellas Que me hacen suspirar Cuando veo la ternura Los despechos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco su lapido por ti Quiero entregar, quiero vivir Todo lo que me hace sentir cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que no escuchen y con Quiero llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntito Paso mil noches pensando La forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil gozas bellas Que me hacen suspirar Cuando veo la ternura Los despechos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco su lapido por ti Quiero entregar, quiero vivir Todo lo que me hace sentir cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que no escuchen y con Quiero llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntito Y con la bendición de Dios 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 Despierta ya mujer No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amor Y con la bendición de Dios Tiene la gracia de hacerme La cáncer de mi onda en el corazón Para todos los amiciados ¡Papúyalo! Despierta ya mujer Que así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga Te quiero Te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Mi mirada es todo mi amor Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres nieta en tu amor Y que toda esta distancia Se marchita como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda de corazón ¡Cien agueros! ¡Papúyalo! Ha llegado el momento Tengo que partir Ha llegado el momento La vida es así Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya muy lejos de aquí Sé que lloraré por ti Cuando tú te vayas muy lejos de aquí Sé que lloraré por ti Y me acordaré de ti Tus caricias, tus abrazos Y besaré por ti Cuando lejos me encuentres de mi lado Y el beso aquel Que me diste tú Te seguiré queriendo Te seguiré amando Por más que pase el tiempo No te olvidaré No me olvidarás Te seguiré queriendo Te seguiré amando Por más que pase el tiempo No te olvidaré No me olvidaré De ti De ti Ha llegado Ha llegado el momento Tengo que partir Ha llegado el momento La vida es así Cuando yo me vaya muy lejos de aquí Sé que lloraré por ti Cuando tú te vayas muy lejos de aquí Sé que lloraré por ti Y me acordaré de ti Y me acordaré de ti Tus caricias, tus besos, tus abrazos Y me acordaré de ti Y me acordaré por ti Y me acordaré por ti Cuando lejos me encuentres de mi lado Y el beso aquel Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré amando Por más que pase el tiempo No te olvidaré No me olvidarás Te seguiré queriendo Te seguiré amando Por más que pase el tiempo No te olvidaré No me olvidaré De ti No te olvidaré 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 ib phim